Buenas tardes. Acabamos de ver A Gift to the Future, Tree Mountains by Agnes Dennis. Es un pequeño vídeo documental. Agnes Dennis recuerda ahí la creación de Tree Mountain, una cápsula de tiempo viviente, 11.000 árboles, 11.000 personas, 400 años. Una obra de arte de videoremediación colaborativa. El vídeo fue producido por Agnes Dennis para Absolutes and Intermediates, que fue realizada en The Shed, Nueva York, del 9 de octubre de 2019 al 12 de marzo de 2020. Pasamos a ver la conferencia Mujeres, Paisajes y Creación de Saida Moshi, que es doctora arquitecta y desde 2003 profesora de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Barcelona. Ha sido subdirectora de la misma escuela entre 2009 y 2012 y codirectora junto a Josep María Montaner del Máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI en la Escuela de Arquitectura de Barcelona entre 2004 y 2014. Ha sido directora de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Ecología Urbana, Espacio Público, Vía Pública y Civismo de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet entre 2015 y 2019. Es especialista en urbanismo, arquitectura y género. Es integrante y fundadora en 2015 de la red de investigación y difusión de los trabajos de las arquitectas en el mundo, llamado Un día, una arquitecta. Y ha sido fundadora en 2005 del colectivo PUNSIS para la investigación, la difusión y el proyecto de urbanismo con visión de género y feminista. Entre 2010 y 2012 ha sido asesora de la Secretaría de Vivienda de Sao Paulo en Brasil en urbanización de favelas y vivienda de realojo. Entre 2013 y 2015 ha sido asesora de la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la ciudad de Buenos Aires en urbanismo y género en la mejora de los barrios. Su libro más reciente es Mujeres, Casas y Ciudades, Más allá del umbral, que fue traducido en inglés en 2021, Beyond the Threshold, Women, Houses and Cities, y ha publicado, entre otros, La arquitectura de la ciudad global, post-suburbia, y en coautoría con Josep María Montaner ha publicado en 2020 Política y arquitectura, por un urbanismo de lo común y ecofeminista. En 2011, Arquitectura y Política, Ensayos para mundos alternativos, que fue traducido y editado en portugués, y Herramientas a evitar el presente en 2011, en coautoría con Josep María Montaner y David Falagán. Ha impartido conferencias y cursos en numerosas ciudades en América, Europa y Asia. Pasamos a ver su conferencia.